Buenas, este vídeo va a ser un poquito largo, quizás un poco difícil de digerir por lo que os pido un poco de paciencia para aquellos que lo queráis ver, porque os voy a contar mi experiencia en el CPU, Centro Psicológico Universitario. Lo voy a decir todo en castellano, aunque aquí es en catalán, pero bueno, para que llegue a más gente y os voy a explicar un poco mi experiencia en el centro. Empezaremos por el principio, yo fui al CAP por unos problemas y el CAP, mi médico de cabecera, me derivó al CPU, supuestamente, a hablar con un psicólogo con el que supuestamente me iba a ayudar. Bueno, pues al final acabé accediendo, fui a hablar con el psicólogo y llegó un momento de entrevista que no quise seguir hablando, quise salir de allí, no me dejaron, y a mi hermano le hicieron firmar un documento conforme que tenía que quedar ahí ingresado, por decirlo de alguna manera, contra mi voluntad. Entonces mi hermano firmó el contrato y, bueno, vinieron a buscarme, soy una persona pacífica, entonces fue todo pacífico, simplemente me cogieron y me llevaron a la enfermería, que es la enfermería donde pasan los dos primeros días. Esta parte es un poco dura de contar, para aquellos que seáis un poco aprensivos, pues si queréis saltaros un minuto de vídeo, os lo aconsejo. Nada más llegar, me encerraron en, bueno, me pusieron en una habitación y yo con, bueno, no se diría cómodo tampoco, ingenié una manera de hacerme una soga, ¿vale? Entonces, pues, bueno, intenté suicidarme en la habitación esta. La soga justamente se partió, se me quedó atada en el cuello y con el nudo en el cuello, pues intentaba asfixiarme, pero no tenía suficiente fuerza aquella soga. Entonces justo entraron los médicos y me preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y yo contesté, intentaba colgarlo, pero se ha roto la cuerda. O sea, no mentiré, dije la verdad, ¿no? Entonces, en este caso me pusieron en contención. ¿Qué significa esto de contención? Me llevaron a una habitación compartida y en esta habitación me tumbaron en una cama donde mataron las dos piernas por separado. Tenía otra atadura en la cintura, dos más en los brazos y otra en el pecho. Más o menos estaba como así. No sé si se ve en el vídeo, pero bueno, estaba así, separado, ¿no? Me dejaron ahí, me pincharon, me dieron medicación supuestamente para relajarme, porque claro, estaba bastante alterado. Y bueno, yo no... Bueno, se puede decir que el primer día lo pasé así, ¿no? El segundo día tenía ganas de ir al baño y ellas me dijeron que me lo hiciera encima, porque no podían desatarme. Entonces quisieron ponerme un... Dijen que no, que ni va a hacerme medicación encima. Entonces intentaron ponerme un pañal, a lo cual me resistí. Y después de esa resistencia, pues, no pudieron ponerme el pañal. Y a raíz de eso, empecé a intentar romperme las ataduras. ¿Vale? Conseguí romperme la derecha, la atadura derecha. No os explicaré detalles, porque no quiero que nadie lo haga, pero rompí la derecha. Unas personas que estaban fuera se chivaron de lo que había sucedido y rápidamente vinieron los médicos y me pusieron a notar en la derecha, mucho más fuerte. O sea, aseguraron todas las contenciones. Me volvieron otra vez a pinchar, porque estaba bastante alterado. Porque, claro, me intentaron poner un pañal entre tres personas y no pudieron. Entonces me volvieron otra vez a pinchar para ver si me relajaba, para poder ponerme un pañal. Bueno, no es por hacerme el paliente, pero para lo que son los fármacos, soy bastante inmune a ellos, con lo cual el pinchazo no me hizo absolutamente nada. Y con los dientes empecé a roer la soga que tenía enganchada en la mano. Con los dientes intenté romper una soga que había aquí. O sea, era un metal y una parte de tela que hacía así. Pues yo con los dientes empecé a roer toda la parte de la ropa. No sé realmente cuánto llegué a tardar, pero sé que al final lo acabé consiguiendo y acabé partiendo la atadura y liberé mi mano. Cogí el urinal y, bueno, lo utilicé, ¿no? Y justo estaban entrando los médicos otra vez, porque la habitación tiene una cámara arriba donde nos vigilan. Justo entraron los médicos y les dije simplemente estoy urinando, ¿me podéis dejar un minutito? Y los médicos muy amablemente, pues, se fueron y me dejaron ese minuto. Bueno, pues, eso. Consigui orinar y cuando acabe, pues, vinieron los médicos y volvieron otra vez a ponerme en la contención. Estaban asombrados de lo que había hecho. No sé bien cómo. Me volvieron otra vez a pinchar aunque parezca... Yo me río ahora, pero bueno. Me volvieron otra vez a pinchar y con esto pasé al día siguiente. Hay que decir también que me decían de si quería comer o merendar o cenar. No tenía ganas de nada, la verdad. O sea que prácticamente todos los platos los rechacé. Si llevas tres o cuatro días que los rechazas, te suelen meter la comida por un tubo. Un buen doctor a cabo del rato me vino y me dijo que si me comportaba correctamente me liberaría de una contención. Mi palabra que iba a corresponder con lo que me había dicho y... bueno, nunca he fallado mi palabra. Le dije que sí, que me iba a comportar. Entonces me dijeron ¿qué mano quieres que te liberemos? Me liberé la derecha y la pierna izquierda. Lo dan así cruzado para que no puedas hacer... Bueno, notaréis un pequeño corte de edición si ha habido un problema con el vídeo. Lo que quería decir es que el médico bajo su responsabilidad me liberó la mano derecha y el pie izquierdo. Y... en la misma tarde me liberó completamente haciendo de prometer que iba a portarme bien. Bueno, yo le di mi palabra y cumplió mi palabra y él me liberó. Entonces pude estar comiendo y pasear un poquito por allí. Y empecé a conocer un poco a la gente que estaba ahí en el centro conmigo. Había una soñada muy simpática. Una mujer que lo único que tenía era bulimia. Ella no lo admitía pero tenía bulimia. Había un chaval que era bastante psicópata que no sé cómo lo dejaron salir de allí la verdad porque nada más dice que iba a matar a alguien. Bueno, no sé cómo van las cosas pero bueno, así es cómo va sanidad. Y los dos primeros días los pasas allí. Te quitan totalmente la ropa te hacen te miran completamente que no lleves nada y te dan como una especie de pijamas azules que es ropa de papel básicamente. Con esta ropa de papel pues te tiran los dos primeros días en la enfermería. Luego ya pasas a la zona del comedor donde tienes unas camas que ya no tienen contenciones tienes tu armario propio por decirlo hay una parte que está cerrada con llave y solamente lo pueden abrir ellos y tienes también un poco más de intimidad solamente voy a decir va te despertabas a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana te ibas a la ducha te duchabas te daban el jabón cuchilla de afeitar espuma y con eso pues te afeitabas y tenías que salir de allí antes de las 8 o sea tú y tu compañero porque hay dos personas por cada ducha entonces tenías una media hora para ducharte cuando acabas de ducharte te mandaban a la a la sala de juegos de muchas comillas que había un televisor cutre con un montón de sillas que no se oía nunca nada porque como la gente estaba gritando cosas así pues no se oía la sala de juegos que además se jugaba en el Monopoly yo jugué mucho a ping pong y la sala del comedor que solamente se abría a las horas de comer del comedor tengo que decir del comedor lo que tengo que decir que está bastante mal ya que muchos días la comida no llegó para todos y era donde te repartía la medicina el encargado de mi medicina de aquel de CPU solamente lo llegué a ver dos veces en un mes y una semana que estuve allí ingresado ahora ya llevo fuera dos meses más o menos creo que un poco más de dos meses y me han cambiado la medicación ya tres veces tengo esta que es para las emergencias esta que es por las mañanas esto porque tengo bronquitis y tengo que hacer un par de relaciones esta es para dormir porque tengo insomnio esta es una de depresión el insomnio esta es solamente para insomnio solo para dormir prácticamente un protector de estómago porque claro si no te esto te revienta y esta es la antidepresiva que estoy tomando bueno un festival y la cachimba que no es una cachimba en verdad en verdad esto le metes aquí esto y es para hacer respiraciones bueno tengo todas estas pastillas también quería deciros que esto es solamente un video informativo del CPU os voy a contar unas pequeñas anécdotas primero voy a contar la más dura así que si queréis saltar el video creo que voy a tardar un minuto más o menos en contarla a partir de ahora si sois un poco sensibles saltar el video hasta dentro de un minuto había un compañero que consiguió una cuchilla de afeitar le sacó el cuchillo lo ató a un cepillo de dientes y me juró que aquella noche me iba a matar se pasó toda la noche entrando en mi habitación comprobando si estaba dormido esa noche realmente aparte de mi insomnio no dormía absolutamente nada y por más que llamara a los enfermeros no vinían nunca eso es lo más duro bueno más o menos ya por aquí ya habrá pasado el minuto que he dicho yo eso que soy la pelusa que es una pesadilla lo que allí hacíamos más era el contrabando con pan porque como comida pasábamos bastante hambre hacíamos el contrabando con pan o con a veces alguna naranja o algún melocotón tenía un compañero con el que jugaba ping pong en los primeros días lo que pasa es que habían dos patios y cuando salimos al patio grande saltó la valla y se dio a la fuga es decir se dio a la fuga volvió a entrar cuando vuelve se ponen en bosque de altura lo cogieron lo volvió a meter en la enfermería tuvo que pasar todos los días en la enfermería lo volvió a sacar y dijo que no se volvió a fugar a cabo de un par de semanas le quitaron el riesgo de fuga y volvió otra vez a fugarse pues la verdad es que me sale mal pero el chico este acabó muy mal muy mal le daban medicinas muy fuertes y perdió mucha forma física prácticamente salió peor de lo que entró quiero decir que allí conocí a muchas personas y quería quitar un poco el tabú del sitio allí no hay ninguna sala colchada ni hay una habitación de gente atada ni nada es un hospital normal y corriente no esperéis encontrar cosas raras es un poco el tabú por ser es un poco el tabú por ser un centro psicológico pero no esperéis cosas raras allí es todo normal otra cosa que os quería contar es el tiempo que estuve allí yo estuve allí un mes y una semana aproximadamente cuando se estaba a punto de cumplir el mes aún estaba o sea ya me había recuperado y estaba bien muchas comillas estaba bien que quería salir ya pero los médicos no tenían hecho el papeleo con lo cual empezaron a hacer el papeleo y tardaron bastante ese bastante fue la semana y pico que estuve allí y demás que aquello se me se convirtió en una cárcel para mí era levantarme asearme desayunar esperar comer esperar porque había una hora de siesta yo nunca la hacía volver a salir de allí a esperar a la hora de cenar cenar volver a la cama pasarme toda la noche sin hacer nada porque no podía dormir y así constantemente los últimos días no podía dormir pero me dijeron que hasta que no durmiera no me dejarían salir era un poco el pez que se me muerde la cola pero claro yo allí no podía dormir tenía un compañero que por desgracia era un cochinillo y no podía dormir bueno una vez sales de del CPU te te pasan a otros sitios vale no os creéis que os quedáis solos yo ahora estoy en otro centro que tengo una visita más o menos o dos a la semana aproximadamente tampoco voy a decir números exactos que ahí te tienen controlada la medicación que tal va el progreso de 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 la enfermedad o el problema que tengas y te van recomendando diferentes medicaciones yo aquí es donde más he cambiado de medicación eh hoy mismo he tenido una entrevista con la con una enfermera y me ha recomendado si quería volver a ingresar otra vez al CPU para ajustarme la medicación mejor porque tengo bajones y dice si quieres te ingresamos así te ajustan rápido y no tienes que estar pasando por esto y le dije no 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 quiero porque en un mes y medio solo me han cambiado una vez la medicación allí y este sería el resumen del centro en otros vídeos ya no pregunto si queréis porque como tampoco tengo suscriptores no pasa nada y mis suscriptores tampoco comentan así que nada youtube es como como lanzar una botella al mar esperando que alguien la vea y que este vídeo ayude a alguien así es un poco youtube ¿no? yo tengo la esperanza de que este vídeo a alguien que pase por unos problemas parecidos a los míos le ayude y que y que viéndome viéndome a mí se atreva a ir a un sitio de estos o pida ayuda o o empieza a pensar que su problema no es solamente suyo que a lo mejor es un problema que que lleva arrastrando hace años y que se puede solucionar entonces yo este vídeo lo hago más que nada por eso espero que a alguien le haya ayudado es mi pequeña botella lanzada al mar bueno y ese ha sido el vídeo más adelante haré más vídeos de de este estilo no haré más vídeos o quiero quitar el tabú de las enfermedades mentales quiero quitar el tabú de muchas cosas entonces creo que van a ser vídeos un poco polémicos pero quiero aportar mi pequeño granito de arena ya que estoy aquí pues quiero aportar mi pequeño granito de arena lanzar esa botella al mar a ver a quien le llega y esperar que os ayude en algo todo lo que estoy haciendo y eso ha sido todo no sé si la pelusa querrá añadir algo al vídeo pero bueno aquí os la presento también esta es pelusa es una gaporniembra chilla bastante pero es muy cariñosa hace mucha compañía ahora yo me estoy intentando morder porque quería irse a ella en la esquina que es suya pero bueno también voy a hacer algún vídeo sobre ella personalmente me ha ayudado mucho el problema de mis enfermedades y bueno pues nada quería enseñaros en algún momento algún vídeo y así os lo enseño bueno espero que os ayude para algo mi pequeña botellita lanzada al mar de youtube y gracias por ver el vídeo cuidaos ya lo hago así como en el telediario que no pasa en dos páginas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video